Gracias a ustedes, la salud es primero, la fiesta de la Ministeria Central de Pallasta, Chabana, y es ya, en esta semana y tarde, el servicio de la Junta Mundial a los gobernadores de Pampa, la región Pampa, ya los dos de los fichados, también los de consejos que han tomado los asesores de la Canamba y Pallasta, y justo, a los otros gobernadores que hicimos en la riqueza del río Baleón como mayas. La moderada filosofía del gobierno policial en torno a la salión, que, al enfoque de los pacientes, tuvo éxito propósito, el año de 2012, y luego del mantenimiento al que se menciona la moderación del gobierno de ellos, cambió nuevamente, cambió el poder, integrarse en su médica, en la calle, y parte del alumno que caracteriza al personal médico y de la ingeniería contratada por los gobiernos de Baleón. En el centro, la generación, como la que se ha equipado la técnica móvil, es un accidente importante que motivó a nuestros pueblos la petición reciente en el centro de los gobernadores. El pueblo maestro provincial es como conocimiento, y a través de él, de un traslado a la red pacífico norte, y todo indica que se hicieron así los líderes que tenían ministra dedicado en el cobrado de algunos centros de salud de los discípulos antes señalados, en el medio de este de memoria, en fondos y castillos, pero no por la familia fuerte. En próximas condiciones, como decadimos, el destino que corregía la ambulancia que el gobierno del doctor Alejandro Cabrero mantiene, pero no al centro de la familia de Tabana, y que por mal, el centro de la familia se está paralizado. El policía de la civil, provincial de Pallasca, así como el consejo policía de Pallasca, está viniendo a una gestión excepcionalmente para hacer servicio que sean, idealmente, al servicio de Tabana en toda la provincia, pero parece que no son las instituciones de la autoridad de este país. Y la última información. de la ciudad de Pallasca. Aprender como entretenimiento, la fortidad, y el presidente de la ciudad de Pallasca, es un dar al mejor que todo lo que posee. Y también, los niños y jóvenes, y jóvenes, y básicamente para ellos está el estilo de nietos en el baño, los talleres fútiles, y las vacaciones, y se mencionan tan famosos y la recreación de laszúca. Y el secretario le dice que, este tipo de... Necesito es interrumpar la gestión de esta teoría humana actividad para describir los cuáles son los participantes de ellos. Y Alejandro Andrés, de todo modo, el oficio, el niño se limitará el día cantoce del mes en cuento. Estos motivaciones necesitos para todos nuestros Gracias.